Muchísimas gracias, buenos días señoras y señores en todo el norte del país, a través de las frecuencias de la radio Los Lagos, 102.7 en Invadura y 99.3 en la provincia de Carchi, pero también a través de nuestras plataformas digitales, principalmente en Facebook, www.facebook.com slash elnorte.c. Nuestro invitado es el PHD Antonio Romillo, vicerector de la Universidad de Otavalo. Habíamos conocido sobre la realización de un evento muy importante denominado el Segundo Congreso Universidad de Ecuador. Doctor Romillo, muchísimas gracias por estar acá. ¿De qué se trata este congreso? ¿Qué resultados buscan obtener? Bienvenido. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, y nuestro agradecimiento por habernos invitado a la emisora a hablar sobre el congreso. Este congreso, como usted dijo, es un congreso muy importante, es un congreso internacional, que ya vamos a celebrar por segunda ocasión. La primera ocasión fue en el año 2015, fue el primer congreso, y ahora en los días 26 a 28 de julio, o sea, en esta propia semana, de miércoles a viernes, se va a celebrar la segunda edición. ¿Qué propósito tiene este congreso? Bueno, es un congreso que en primer lugar, el objetivo es tratar de lograr un intercambio sobre las experiencias que tenemos las diferentes universidades aquí en Ecuador sobre la educación superior. O sea, qué experiencias tenemos en la rama de la formación de profesionales, en las investigaciones, en la vinculación con la sociedad. Ese es el primer gran propósito que tiene. Y tiene un segundo objetivo, un segundo propósito que se quiere, se logra, porque ya lo logramos la vez anterior, es seleccionar trabajos para el Congreso Internacional Universidad, que se realiza también cada dos años en La Habana, que es un congreso ya que reúne universidades a todo el mundo. Por lo general participan entre 3.000 y 4.000 personas, y los ponentes allá en La Habana. Ahí están solamente rectores, autoridades universitarias, profesores, estudiantes, básicamente profesores, investigadores, autoridades también de la educación superior y estudiantes. Este congreso nuestro va a tener una rama, que le llamamos el foro estudiantil, donde participan estudiantes. Digamos, se han presentado 123 ponencias de profesores, investigadores, autoridades, y se han presentado por la parte de los estudiantes 85 ponencias. O sea, que hay un balance importante entre profesores y estudiantes participando en este evento. Ahora, doctor Romillo, son del 26 al 28 de este mes, de julio, estamos ya próximos, en esta semana ya se realiza. De aquí a dos días. Por supuesto que sí. Estamos hablando de cuántos son presentes en este evento. Hay inscritos ya 305 participantes de todo el país, y no solamente del país. Digamos, se van a presentar 6 ponencias extranjeras. Ah, internacionales también. Sí, internacionales, 3 de Colombia, una de Costa Rica, una de Brasil y una de España. Y el resto de las 116 son de aquí de Ecuador, como ponencia de profesores. La de los estudiantes son todos estudiantes aquí del país de diferentes universidades. Ahora, doctor Romillo, otra de las situaciones que les convoca a las universidades del país es un poco atrasar la Agenda 2035 para el desarrollo sostenible. ¿Cómo se entiende desde la universidad al desarrollo sostenible? Bueno, la universidad contribuye mucho al desarrollo sostenible en todos los aspectos de sus funciones. En primer lugar, en la formación de profesionales, en un desarrollo sostenible de cualquier país, está basado en el talento humano que tenga. Y bueno, la contribución fundamental de una universidad es la formación de ese talento humano. Pero también contribuye a través de las investigaciones, investigaciones que se dirigen a la sociedad. Y también contribuye a través de la tercera función que le llamamos de las universidades, que es la vinculación con la sociedad. Una universidad en estos momentos no puede estar de espaldas al desarrollo social. Y todo esto contribuye muy importante. La UNESCO se ha atrasado hacia el 2030, una agenda también de desarrollo sostenible. El evento de La Habana está dirigido también como contribución al desarrollo sostenible hacia el 2030. Y aquí en Ecuador, el Cenecí se ha atrasado esta agenda también hacia el 2035. Y por eso nos hemos puesto nosotros como objetivo el debatir temas de educación superior, temas de investigación, temas de educación social, pero todo hacia el desarrollo sostenible de la sociedad ecuatoriana. Me parece a mí muy importante, por ejemplo, la invitación que hubo para dialogar con representantes universitarios, autoridades principalmente, y la Cenecí, y un poco para diseñar también qué es lo que adquiere la universidad ecuatoriana. Porque muchas veces todas las decisiones se las toma desde los escritorios de las grandes ciudades. Y usted ha sido partidario y partícipe más bien de ese escalón que va subiendo uno a uno, paso a paso, la universidad de Otavalo. ¿Este diálogo a qué conlleva? Bueno, fue muy importante. Nosotros tuvimos la suerte de participar en esa reunión que se celebró en Quito. Hubo un debate muy amplio sobre todas las cuestiones de educación superior. Y lo más importante es que hubo un diálogo, como usted decía, entre las autoridades del Cenecí, del CEASE, en relación con todas las universidades. Hubo representantes de prácticamente todas las universidades, tres representantes por cada una de las universidades. Fue un debate muy amplio que se desarrolló durante todo un día y donde se discutieron todos los aspectos importantes que son necesarios modificar, cambiar, mejorar en la educación superior ecuatoriana. Correcto. Pero entonces es una situación, una reunión de ida y vuelta, en donde hay un feedback interesante. Porque como le decía, es una especie de situación bancaria, ¿no? O sea, solamente las universidades, las autoridades, un poco que iban solamente a verificar, pero nada más. No, 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 fue un diálogo realmente. Fue un diálogo donde todos debatieron, todos dieron su punto de vista. El Cenecí y el CEASE, que tuvieron, fueron los organizadores del evento, fueron muy receptivos. Al final hubo expresiones de los participantes de la importancia que había sido, la importancia que había sido ese diálogo, ese intercambio. Y de ahí saldrán políticas que mejorarán la educación superior ecuatoriana. Por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál es el perfil de los participantes en este Congreso para volver a este tema tan interesante, doctor Romillo? Bueno, son profesores en primer lugar, investigadores y autoridades de la universidad o de centros de educación superior. Por ejemplo, hay 52 instituciones representadas entre los participantes. La mayoría de universidades, pero también hay de centros de investigación y de instituciones de educación superior. Digamos, de la Universidad Estatal del Sur de Manaví hay 36 ponencias, de la de Guayaquil hay 18, de la Católica de Guayaquil hay otras 18, de la Metropolitana de Ecuador, 14, de la Técnica de Quinocial, 13, como usted verá, y así sucesivamente, ¿no? De 52 instituciones. Haciendo un total de 305 participantes con 123 ponencias de profesores y 85 estudiantes. Luego se condensará, obviamente, en un documento que debe salir para conocimiento de quién. Eso se hace, en primer lugar, las memorias del evento, que son el conjunto de todas las ponencias, se publican con un ICBN y se las ha sellado a todos los participantes. También se hacen las memorias escritas del evento, las relatorías, en las conclusiones del evento se lee esa relatoría y, por supuesto, que lo más rico es el intercambio propio que se hace entre los... Claro. ...alrededor de cada una de las ponencias que se presentan en el evento. Ahora, del resultado este, ¿conocerán las autoridades universitarias ecuatorianas? Claro, si van... ¿El propio gobierno? El propio gobierno, si van a participar, van a... incluso vienen a dar conferencias. Hay una mesa redonda de rectores que se... que se va a dar en la mesa redonda el día martes sobre el desarrollo de la educación superior en Ecuador. Pero también viene Sergio Flores, el presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, a dar una conferencia en la Universidad Ecuatoriana y la Agenda 2035 para el Desarrollo Sostenible. Viene también por el SEAC el PHD Aguilkapa para dar una conferencia sobre evaluación y categorización de la Universidad Ecuatoriana. Viene el consejero del SEAC, Mauro Servino, y dará otra conferencia sobre el aseguramiento de la calidad de la educación superior en Ecuadoriana. O sea, que no es solamente que se van a enterar, es que van a estar participando directamente en el Congreso. Qué bueno, qué bueno que eso ocurra, doctor Romillo. Yo quiero expresar el agradecimiento y terminar con una consulta que me parece muy importante para que usted lo defina. La universidad, ¿hasta qué punto actúa en países en crisis y que de alguna manera están también afectados por el tema de la corrupción, por ejemplo? ¿Qué papel juega ahí la universidad como tal? Bueno, la universidad juega un papel importante en cualquier sociedad. En la sociedad, está en crisis, en la que no está en crisis, en la que está desarrollándose. Porque forma el talento humano más importante del país, o sea, la educación superior del país contribuye con sus investigaciones al desarrollo social, contribuye con su vinculación, con proyectos de vinculación con la sociedad y juega, por lo tanto, un papel importante. y en cuanto a la corrupción, la universidad juega un papel de formar, no solamente profesionales, sino personas, talentos, y dentro de ello está la labor educativa, la labor de hacer personas honestas, de formar con una ética, y por lo tanto, juega un papel en cualquier sociedad. Correcto, doctor Romillo, muchísimas gracias. El PH de Antonio Romillo, vicerector de la Universidad de Otavalo, hablándome sobre el segundo congreso Universidad Ecuador, la universidad y la agenda 2035 para el desarrollo sostenible. Volvemos enseguida. ¡Gracias!